¡Cuéntame! ¡Que nadie más canta! Lucerito Mijares se declara frente a Lalo Capetillo. Sin duda los herederos han ganado el cariño de todo el público, ya que su forma de ser y la química que demuestran en cada aparición que tienen, sin duda es realmente entrañable. Como de amigos que se conocen desde hace ya bastante tiempo atrás, siendo ahora que en una plática que tumbieron con Roberto Hernández, se dio la dinámica de culpable o inocente sobre alguna opción, siendo que a la hora de ser impuntual, el hijo de la Pandora, Hoss, apenado destacó que él era culpable. Lucerito riendo un poco también destacó así. Pero el extimperiche Erick Rubin demostró que a él sí le gusta ser puntual, respondiendo inocente, siendo que el ejemplo se arrastra ya que Mia mencionó. Y Melanie también volvió a decir negativo, como era. Negativo me gusta, negativo, le responde el conductor. Pasando a una segunda pregunta, se mencionó si cantaban en la ducha. Hoss, culpable, mencionando que cantaba como si estuviera en el Auditorio Nacional y estuviera repleto de personas. Horas, y yo me echo ahí horas. Algo que se probó que también era la propia Lucerito contestando. Referente a cuántas canciones al día. Ella contestó, súper culpable, como, o sea, ponte tú. Por lo cual Roberto, rememorando las palabras de Mijares, mencionó. En el momento del baño, son siete canciones. Dice tu papá que es donde tú haces las mejores cosas. Respondiendo así con una risa a Lucerito. Después de estas respuestas, muchos comentaron por qué. Lalo Capetillo nunca respondió. Ya que pareciera que en verdad estaban interrogando a Lucerito. Para que así Lalo pudiera conocerla todavía mejor. Lalo Capetillo después. Gracias por ver el video.